Durante su visita al puerto, la gobernadora del Valle del Cauca afirmó la importancia de este sistema para las embarcaciones en alta mar, destacando su capacidad para proporcionar ubicación satelital crucial en situaciones de emergencia y accidentes. En este proyecto buscamos que haya un acompañamiento satelital, un acompañamiento para la seguridad de estas embarcaciones y que podamos cuidar los hurtos en alta mar para estas embarcaciones. Entonces, venimos trabajando de manera articulada con la Capitanía de Puertos, con los Guardacostas, la Gobernación del Valle y la Asociación. Este va a ser un proyecto que integrará a las cuatro entidades y la comunidad para que se ha beneficiado la seguridad de estas embarcaciones. En la primera fase del proyecto se adquirirán 85 botones de pánico equipados con GPS, diseñados para garantizar la seguridad de las embarcaciones que cumplen roles vitales en el transporte de pasajeros y suministros esenciales a lo largo del Pacífico colombiano. En alta mar estos buques pueden presentar muchas emergencias, podemos hablar de incendios, podemos hablar de inundaciones, podemos tener un herido a bordo y todo este tipo de situaciones en la mitad del mar lo que se requiere es un apoyo inmediato. Este botón lo que va a facilitar es que los buques de la Armada sepan exactamente en dónde se encuentran y poder desplegar las unidades para auxiliar a estos buques que necesiten el apoyo. El capitán de fragata Alberto Huelvas, quien lidera la Capitanía del Puerto de Buenaventura, explicó que el sistema permitirá monitorear las embarcaciones desde un centro de operaciones, facilitando una respuesta rápida ante emergencias. Es una apuesta muy importante para la seguridad con todos los índices de inseguridad en alta mar que hemos tenido, año tras año, y que esto por supuesto se convierte en una herramienta para combatir los hurtos en alta mar. Total, lo decíamos ahora y lo resaltaba, la gobernación del valle, el valle tiene un compromiso muy grande porque es el que conecta a los municipios del Pacífico y resulta que toda la responsabilidad prácticamente le queda a la gobernación del valle. Miremos que esta apuesta que se da para mejorar la seguridad de estos buques son los mismos que van al Chocó, son los mismos que van al Nariño del Cauca, pero la apuesta se hace del valle y quien hace la gobernación. Este proyecto marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de la seguridad marítima en Buenaventura, con la promesa de un monitoreo más eficaz y respuestas más rápidas ante emergencias, beneficiando tanto a los trabajadores marítimos como a la comunidad en general.